Llevamos mucho tiempo sin un asedio. ¡Enemigo, a la vista! Ataca al enemigo. Es estupendo ser el rey. ¡Eh! ¡Yéreme si puedes! Espera mi señal para atacar. ¡No me toques! Mi abuelita se las arregla mucho mejor. ¡Maldita sea! ¿Has jugado dos horas para morir así? ¡Habéis provocado mi cólera! Por supuesto, la culpa es de tu ISP. ¡No me apuntes con eso! ¡Ah! ¡Soy asaltado! ¡Ah! ¡Está librando una batalla ahí delante! ¡Guerra! ¡No me apuntes! ¡Santiago! ¡Petrocedamos! ¡Guerra! ¡Era una emboscada! ¡Un monje! ¡Necesito un monje! ¡Eh! ¡Eh!